Música Iglesia del Convento de Santa Clara Es una iglesia convento cuya construcción se remonta al tercer cuarto del siglo XVI originalmente dedicada a la vocación de Santa Ana La historia de Santa Clara es muy antigua está dada en 1552 y luego era habitada por las clarizas por eso la patrona es Santa Clara porque la clariza era que tenía este claustro pero hubo un gobierno en República Dominicana que había expulsado todas las religiosas y tuvieron que salir de aquí dejaron el claustro abandonado luego el padre Villini que se encargaba de los niños pobres de los ancianos se enteró de que en Cuba había un sacerdote que había fundado una congregación para atender a niños huérfanos niñas huérfanas y a ancianos desamparados el Beato Siriaco María Sancha fueron las monjas de Santa Clara las fundadoras de este monasterio hasta que en 1796 emigran a la Habana se encuentra en la padre Villini esquina Isabel la Católica 那 las thirteenes